La meten a Puglios, va Matías por adentro, el envío largo buscando a Malcorra, cambió de frente, llega Espinoza, este Malcorra, va Malcorra, Malcorra engancha ahora, le quiso tirar a Laicaño y pasó nomás, pasó, 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 lo toman de la camiseta, pero pasó este Malcorra, viene Malcorra, rebote, Piñero da Silva, Piñero enganchó, sí, 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 da Silva, ahhh... ¡Gooooooool! Y Aldocibi, los tres con cuarenta, sí, a los tres con cuarenta, lo hizo, Piñero lo hizo da Silva, Aldocibi uno, Atlético Tucumán, cero. La primera llegada del partido, decíamos dónde estaban los arcos hasta los tres minutos, mucho toqueteo de Atlético, y nada de Aldocibi, la hace muy bien, aquí Malcorra, un gran lateral volante, la jugada le queda allí, la saca bien Piñero da Silva, no hace una jugada bárbara, engancha entre dos, saca un zurdazo letal cruzado, en la primera jugada del partido, la trajo Malcorra, la simplificó, la limpió, una jugada bárbara del Misionero, que define muy bien, Malatlético marcando. ... ... ... ...